Oye, ¿por qué habla de disco? ¿Dónde está la media embarraba? ¿Oye usted acá, por qué? Cabrón, chico, después te sigo ganando, ¿ya? ¿Pero por qué me quiero quedar acá? ¿Mato? Ahora no, ya. ¿Qué les pasa? Pasa que casi se llevan en cana la superior, apu. Eso, pobre. ¿Y pasa que vos saliste sin avisar? Y quiero de compra a un día que fuiste a hacer trámite. Se miró la pintita con la gandaipo. ¿Como legal o no? No, me fui a juntar con una amiga. No sé. Dile la verdad. ¿En serio? Los otros hicimos un trato de honor. Mírame el ojo. ¡Mírame los ojos! ¿Te fuiste a juntar con el viejo o no? No, pues responde. No, nada que ver. Hay nada que ver. Te pusiste roja como tomate. Estoy puro mintiendo. Deja apretar el oso. Ya, pues Monse, vi. Monse. Sí. Me fui a juntar con él y qué tanta cuestión. ¿Cómo que tanta cuestión? ¿En qué quedamos nosotras? ¿No ibas a parir los jueguitos? No. O sea, sí. Escucha, muñeca. Nos comprometimos con el Darío. Lo único que nos pidió es que nos cuidáramos. Y está tu manera de responder. O sea, te mandáis cambiar sin avisarle a nadie. Mandando un texto así terrible, mula. Bueno, ¿y para qué le iba a avisar? Si vieron cómo se ponen, po. Monse, ¿no te das cuenta que toda la gente que se mete con ese tipo termina mal? Si no, mírame a mí. Ya, ¿no te gasté a explicarle a esta loca si ella sale o no? No. No, porque yo no veo en almoncho que ven ustedes, po. Yo veo a un gallo caballero, un gallo preocupado, un gallo amoroso, un gallo sencillo. Porque se quiere puro comer, po, loca. ¿Cómo no va a entender si entero califa? ¿Y ahí qué tiene de malo? ¿Sabes qué? Yo también necesito sentirme querida, po. Ya, pero él ni siquiera sabe quién ería, es la verdad, po, muñeca. ¿Por qué no mejor te buscáis un viejito encachado allá abajo, ahí con su qué? Ah, ¿por qué me están tratando así? Nadie de él, po. ¿Sabes qué? Vos tenías al Darío. Escuché, vos tenías al abogado y por si fuera abogado también tenías al fiscal. Y vos tenías al Eric, pues hasta la superiora tenías al comisario. Y pues yo tengo que ser una profesional de fierro. Ah, son terribles, va a tu guarda. ¡No se es pendeja, querida! ¿Sabes qué no se trata de eso? Además, yo no le he dicho nada al Arturo, no tiene idea de nada. Monse. ¿Qué? ¿Te enganchaste de él? ¿Es eso? ¡Oh! Como era, te guste, ¿verdad? ¿Vos te dejaste en la cabeza, hermana? Yo pensé que te manejabas, hermana, esos temas, po. ¿O me ha decido acaso que te enamoraste todos los fiambres que dejaste en la ruina? Nada que ver. Yo a ellos los cuidaba y que alguien me venga a demostrar lo contrario, vos. Muñeca, igual por algo te fuiste presa, vos, no. Bueno, porque los hijos del Leonel eran los traidores, po. Pero esta cuestión no tiene nada que ver, de verdad. Si, no sé, nosotros nos gustamos caletas. Ustedes tendrían que ver cómo me mira él a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. Para. Muñeca, ¿vos pensás que el Arturo te va a tomar en serio? ¿Vos pensás que te va a ir pololeo, que te va a llevar a vivir a su mansión y que te va a presentar a sus hijos? ¿Vos pensás en eso? No, hermana, no soñí, es mentira, sal de ahí. No, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Son terribles gollinas. No, quién sé, yo te estoy ayudando. Soy tu amiga loca. Chiquita, chiquita, está la batalla abajo. ¿Qué pasó? Nada, porque el tarío no sabe qué hacer. Todo el mundo pregunta por usted. La María Camila está burbando jugo en la barra. Yo no sé poner música, la gente está chata, de verdad. ¿La dura? Sí, la dura.